En primer lugar, quiero expresar una palabra de gratitud a todos ustedes que en el momento de la necesidad tan grande en que nos puso el huracán Otis, nos tendieron la mano. Fueron Para nosotros, manos providentes de Dios, fueron para nosotros presencia de Jesús, buen samaritán. El Señor recompensará con creces esta bondad que han tenido con nosotros. El pasado 24 de octubre del año pasado y la madrugada del 25 sufrimos el embate de un huracán categoría 5 totalmente destructivo. Las primeras impresiones que yo tuve fueron de dolor, desaliento, tristeza. Por los efectos de la naturaleza, quedar con muchos destrozos, ver las calles con los árboles caídos, sin servicios básicos. Me daba también mucho dolor ver a las personas deambulando, es decir, caminando de un lado para otro como sin sentido por la misma situación de desolación, de pérdida, de carencia de lo básico. Fue una noche como a las 11 aquí llegó y estábamos todos acostados. De repente empezó el viento y todo feo. Empezaron a caer el árbol que había encima de la casa y salimos todos corriendo. Llegamos a salir un poquito y cuando entramos a la casa de mi abuelita, el cuartito que está acá, llegamos a la puerta y se empezaron a caer las láminas y todo, era lámina de albesto, todo por completo era de albesto. Cuando empezó a hacer el remolino, empezó a hacer todo y nos metimos y tenemos ahí enfrente del cuarto está un clóset de material y en cada clóset hay pocitos, ahí metimos a los niños, a mi abuelita en el pedazo más grande, a mi mamá y a mi hermana. Me quedé tapada, tapada, no podía salir, no había salida para mí porque quedó así, en cuenta una tejida, mi salida, tapada, nos quedamos metida entre huecos de esas, no podíamos salir. O sea que hasta el siguiente día busqué la forma de sacar a mis hijos, me subí de una raíz así de un árbol que yo tenía, por ahí me trepé con mis hijos, ella pues ya lo subimos jalando para arriba para salir, no podíamos salir. Mi casa, todo, todo, todo lo que se dice totalmente, todo, cama, rebri, se dañó, todo. Y fue un momento difícil, yo sentía mi boca amarga y sentía mi corazón palpitar de una forma diferente y sí me asusté por el ruido terrorífico del aire por la ventana, mirar cómo los árboles iban cayendo y sentía algo, algo, algo pues muy feo, algo muy, muy desagradable y yo pensaba en la gente, en la parte alta, la gente más humilde que tiene casas de lámina, casas de madera, cómo les estaba yendo y yo me puse a hacer oración por mí y por la gente que estaba sufriendo más. Aquí yo donde estuve es un lugar fuerte de cemento, gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí fue un momento así muy difícil, que nunca voy a olvidar algo sin precedente, algo que sí nos hace ver el poder de la naturaleza y no queda más que encomendarse a Dios. Como iglesia católica que estamos aquí presentes en Acapulco, todos los sacerdotes permanecimos aquí, ninguno se fue. Fue una experiencia profundamente espiritual también, porque en la indigencia, en el no tener nada, experimentamos la ayuda de Dios y quedamos en manos de la bondad de otras personas. Y eso para mí es como lo más relevante de esta situación posterior al huracán. Saber que hubo muchos hermanos, no solo en el país de México, sino en el mundo, que estuvieron atentos a hacernos llegar lo básico. me admira como de manera inmediata hubo comedores en muchas parroquias, luego hubo cocinas comunitarias y en eso nos sumamos al esfuerzo de muchas instituciones, tanto civiles como gubernamentales, para tender la mano a quien en esos momentos tenía hambre, pasaba necesidad. Luego de esto fue el repartir despensa que la bondad de muchas personas, primero de aquí cerca de la costa chica, de la costa grande, nos hacían llegar de las dioses cercanas, luego de las dioses muy lejanas. A mí me impresionaba cuánta ayuda nos llegaba para poner en manos de personas necesitadas. Junto al alimento hubo también necesidad de dar el vestir, porque pues algunas personas llegaban el primer día con la ropa mojada y pegada a su cuerpo, era lo que lo que traían todos los demás, se lo había llevado el huracán. También se hizo un albergue aquí por dos meses y medio, un albergue y abregamos personas que se quedaron sin casa, sin hogar. Luego se hizo un comedor también, parroquial en coordinación con Cáritas y con el gobierno estatal, que durante dos meses y medio se estuvo alimentando cerca de mil personas diarias. Y también se hizo un centro de acopio, las ayudas que fueron llegando se fueron guardando aquí para irlas distribuyendo a través de los párrocos y sus equipos de pastoral social a las personas más necesitadas. Fue una estrategia muy bonita porque a través de los párrocos se llega la ayuda realmente a quien lo necesita, porque el párroco conoce a su gente. La iglesia aquí de Costa Azul nos empezó a apoyar, nos empezaron a traer cosas, agua era lo que más necesitábamos, comidas y bajamos allá abajo porque nos decían que allá daban, pues bajábamos a traer la comida, botellas de agua. La iglesia la verdad nos ayudó demasiado, demasiado y gracias ahorita a Dios pues estamos vivos. Ver el sufrimiento de las personas en sus rostros, pues es algo que a todos nos contagia. Como sacerdote empecé a celebrar la Eucaristía tres días después, cuando ya limpiamos el recinto, el lugar donde íbamos a celebrar la Eucaristía y empezaron a acercarse dos o tres fieles. Sin embargo la Eucaristía a mí me sostenía en medio de esta situación, pero poco a poco empezó a llegar más gente y empezábamos a escuchar. Yo como sacerdote empecé a escuchar a las personas. Al principio no tenía alientos de escucharlos. Yo también, mi cabeza era un caos y yo más bien quería que me consolaran. Pero sin embargo entendí pues que esa es mi misión de pastor y con dolor me puse a escuchar a las personas. Yo sufría como ellos y eso me ayudaba a entenderlos un poco más lo que estaban viviendo y lo que estaban sufriendo. Todo el tiempo estuvimos en el Santísimo expuesto, no expuesto, tenemos en la Capilla del Santísimo y la gente iba a orar y la gente pedía también que el sacerdote les rezara porque no solamente los niños o adolescentes, también adultos quedaron asustados por esta experiencia que yo mismo como sacerdote también viví, esa experiencia de miedo, de susto. Creo que lo que ahorita se necesita es rehabilitar las viviendas. Es cierto que el gobierno federal ha apoyado mucho económicamente y con despensas para las personas que han sido afectadas, personas que fueron censadas. Pero hubo otras familias que no fueron censadas porque por algún motivo, quizás por salud, porque necesitaban en aquel tiempo insulina y necesitaban refrigeración y no había luz, entonces tuvieron que irse obligatoriamente a otros estados, a otras ciudades. Entonces no fueron censadas y son las que más necesitan láminas, un roto plazo o necesitan materiales para rehabilitar sus viviendas. Entonces yo creo que ahorita estamos en una etapa donde las personas necesitan ese apoyo para poder rehabilitar sus viviendas. Y la ventaja de Cáritas es que los párrocos conocemos nuestra región, nuestra zona y de una u otra forma sabemos quién es la ancianita, quién es la viuda, quién es el huérfano, quién es el hermano con capacidad diferente, quien requiere ayuda con mayor urgencia. Entonces a través de Cáritas, a través de los párrocos, en coordinación con nuestro arzobispo, estamos en esta etapa de poder ayudar o querer ayudar en coordinación con otras personas que nos ayuden para rehabilitar viviendas, es lo que queremos ahorita lograr. Y pues ahorita lo que nosotros seguimos necesitando, pues pueden ver, mira la casa todavía no está, no está hecha y la verdad sí necesitamos apoyo, no nada más yo, todo Acapulco, porque no todos tienen sus casas bien, les hace falta demasiado. Mi vecina, mire también, no tiene su casa todavía, le hace falta mucho, mucho, o sea, demasiado no tenemos nada, nos hace falta mucho y eso apenas es el comienzo, porque pues realmente trabajo tampoco hay para tener nuestra casa y seguirnos ayudando. Si podrían ayudarnos, mucho que mejor para ir construyendo de a poquito, de a poquito, la ayuda que nos puedan dar. Y yo ahora sí, gracias aquí de la parroquia, ahora sí residuo, despensa, apoyo de despensa, mi casa se destruyó, está destruido, se requiere más material para volver a repararlo. Pues ahora sí, la persona que me apoyan en todo eso, ahora sí con mucho gusto, se lo agradezco la verdad. Y que no se olviden de nosotros que todavía, todavía esto va para largo. Dios les bendiga y muchas gracias. El Señor nos ha bendecido grandemente, el Señor siga haciendo de cada uno de ustedes esa gran bendición. Muchas gracias.